Y checa bien, y también ahí te dice la marca del arma, checa bien la marca, fíjate las cosas que te gustan de qué marca son, por ejemplo, esta arma es marca 6, hay armas DAL, hay armas de Dior, las de Dior hay unas muy chidas, güey, y las DAL también. Por ejemplo, este escudo que traigo es de la marca Pangolin. Betty, Bouncy, Betty. Vamos a subir de nivel a matar güeyes o qué? Yo estoy subiendo de nivel. Sube, tú quedas más bajo. Pero mata cachorritos poderosos, güey. Qué maldita. No escapará al mercenario. Miedo a nivel 3. Estoy reservando un pernoslo. Súbete, súbete al jeep, Goka, súbete al jeep y disparale. ¿Qué traen lanzacohetes? Mira, este trae lanzacohetes, güey. Súbete en este. Súbete a este. El pernos es mío. No, también te lo puedo dar de la mierda. Qué pedo, ya tengo lag. Ya tengo lag. Vamos a matar enemigos con este. ¿Aquí de atrás? ¿Aquí de atrás? No, disparas muy cerca del carro porque te menos daña, güey. Ahí viene un güey. Ahí viene un güey. Un psicópata a nivel 10. ¿Enfrente? Enfrente. Enfrente. A las 12. Ahí está el güey. Ya se escondió. Mátalo, mátalo, mátalo. Qué malo eres para usar explosivos, Goka. Ok, ya nos están por explotar al carro, así que... Ay, Goka, nos vas a explotar al carro, güey. No nos disparas tan cerca. No te digo que nos dañas. Hay que esperar a que se recargue. Espera. Ahí va ya, ahí va ya. Este es el modelo con lanzacohetes. Ustedes escogieron un modelo con... Con... La ametralladora. Es que tú... Es que es de cuenta de que puedes manejar... Cuando vas solo, puedes manejar... Mira, bájate. No es que te corra, pero bájate. Para que te explique. Mira. Cuando vas solo, con el stick derecho, puedes disparar tú la torreta. Mira. Con el LLT, con el stick derecho, mueves la torreta y puedes dispararla. Y con el trigger normal, trae una ametralladora el vehículo. ¿Ves? Ah, pues ya súbete, pues. ¿Es otro también? Sí, pero... Pero no, el vehículo trae una ametralladora. Y de torreta trae una ametralladora ligera. Este es de torreta cohete y de ametralladora en el vehículo. O sea, a esta ametralladora la disparo yo, no tú. Y aparte está la otra ametralladora. O mira, para que me entiendas, déjame abajo ahora yo. Bájate tú y me voy a bajar yo. Bájate. Ahora súbete como conductor. Con el stick derecho, mueves la torreta. Y la disparas con el LLT. Apúntale a la montaña. Y con el gatillo normal, el LLT, disparas tú la ametralladora que trae el vehículo. El otro hace igual, güey. Sí, pero si yo me subo de pasajero... Digo, ya no puedes mover tú la torreta. Y la intenta le. Pero además el otro trae una ametralladora. No trae lanzacohetes, güey. Mira, debe traer ese jeep para acá. Mira, súbete en este, güey. Acá de pasajero, en este de acá, güey. Aquí, súbete de pasajero, güey. Ustedes escogieron uno con ametralladora. Ay, se nos quedaron en la piscina. Súbete en el de acá, güey. En el de acá. De acá de pasajero, güey. Aquí, de pasajero. Súbete en este. En este. Pasajero. ¿Sabes que no es lo mismo? Ustedes escogieron uno con ametralladora, güey. Pinche de bebé, no vayas a explotar el vehículo. No. Tú ve... Ya me voy a... Me voy a dar el Call of Duty, güey. Ya no se puede hacer aquí nada. Ya no se puede, ¿qué? No, me salgo de aquí. Déjala. 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 Déjala apretada aquí, güey. Está bien fácil en el Call of Duty los jets, güey. No, güey. Ya no se puede cambiar la campaña. Sí, güey. Por eso. Salir nada más así ya, o qué? Sí, arriba es arriba. No es como... No tiene los dedos invertidos como en los demás verdaderos juegos de aviones, güey. Los puedes invertir. Ya después de mucho me di cuenta que se pueden invertir. Trépate aquí, güey. Lo que mates enemigo es más fácil. ¿Cómo le hago para salirme aquí, güey? ¿Cómo le haces para qué? Para salirme. ¿De dónde? Sí. ¿De aquí? ¿De dónde? ¿Te quieres ir del juego? ¿Qué quieres hacer? Sí, de la partida. Sí, 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 sí. Ah, pues ponle pausa y salirme. Ya, no hay todo. Acércame a ningún lado para... Para... No, güey. Ay, güey. Ya me atoré. ¿Qué chingados hice, güey? Ya, vámonos. Ya no he negado ya ni regresó. ¿A dónde dice girar? ¿Puedo hacer un momento? Ah, la voy a parar de grabar. Sí, güey. Sí, que ya estuvo mami, mami, la verga. De hace como se dio. Vamos a grabar ya. Para que se comporten si no quieren que sus locuras se queden grabadas para toda la posteridad. Entonces, jugar... Sí, vámonos. Tema del mapa, ahorita. Ay, pese. Bueno, Jel, no te hagas el mismo. No me hagas el mismo. ¿En qué estamos? Oye, mira, dice que la afición ha avanzado en la historia principal. Si quieres completar misiones de historia con este jugador, debe ser tú la afición. Ay, cabrón. Es que te quedaste atrás en la historia, güey. Gracias. Y es lo que justo que lo que te iba a preguntar, que si no te daban ninguna advertencia y nada. Es que esas mendigas misiones debiste haberlas hecho, güey. No las hiciste, ¿verdad? Hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensa. Ay, cabrón. ¿Qué me dices de verdad? Pues algo, cabrón, güey. Está como una misión o dos atrás, güey. No, pero ya me marcó aquí. Ya entré, mira. No, pero no te van a dar los logros y se va a hacer todo un despapalle y medio, güey. No estás avanzando al parejo con nosotros, güey. Mejor tú salte. Y vamos haciendo la historia, güey. Carajo. Te dije que hiciera las misiones, Goka. Ah, sí, luego las hago y no las hiciste, güey. Pero no dijeron que era necesario hacerlas. Pues... ¿Vamos a ir a Goka a hacerlas de volada o qué? Por ob... Ahorita sí hay que hacerlas, güey. Ponle, ponle... Ponle un Xbox Live, Goka. ¿Ya estás poniendo Xbox Live? Ya, ya. Crear partida privada. Y luego invitar a Xbox Live Party. Y luego ya... Oye, y no se nos queda lo que tenemos, ¿verdad? No, güey. No, no se nos. Y aunque se mosquee, ya te vas a estar llorando como es el de... Sí, güey. Ay, cabrón. Te llevas todas tus armas y todo lo que tienes, güey. No, no, no. Listo, no, listo, no. A ver, cerca. A ver, se me manda al soldado, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, cabrón. ¿Por qué tienes que elegir el personaje, güey? Pues el juego no sabe ni qué anda con tu vida, güey. Oye, cuéntamelo de nuevo, por favor. No, ya no. Vámonos. 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 Gracias.